El baloncín o no? No. No lo ha pitado, no lo suele pitar. Que le roma el golito. Toma el golito. El de Mame. Ha salvado una eliminada. Ya va a salir. Este es el tuyo. Este es el tuyo. Venga bien. Venga bien. Vale. Muy buena. Me cago en su puta. No pasa nada. El perro se tiene que dar una buena impresión en la pista. Ahora si. Venga. Un aplauso para Mame. Vamos a animarla. Es igual. Venga. Mame Coy. 2018 por del coli de Mame. Sotomayor del club allí en Tieslo. Avellíberg de Madrid. Ha tenido mala suerte en la primera manga. Pero piensa resartirse en esta segunda. Super Mame al ataque. A ver si tiene suerte en esta. Vamos con... McCoy, se van preparando Daila, Jarre y Jus. Precioso, precioso el borde del coli. Vamos a ver cómo gestiona este final. ¡Pues! ¡Aplausos para la mano! ¡Pues! El equipo de pista de Vicky Vicky Conchito, por favor. Y me sustituyendo a quienes habrán, la de los tronos Seila y Arturo, por favor. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! No digáis nada, ¿eh? No digáis nada. No digáis nada. ¡Toma! Es una nueva promesa de las pandas. ¡Toma! Una de neumos del día. Una de neumos del día. ¡Junto! 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 ¡Túnel! ¡Venga, mami, sigue! Empieza a rebalar las pistas. ¿No te has hecho mal, mami? ¡Junto! ¿Qué duro que te pesaba que la eliminaba? ¡Junto! 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 Un aplauso que la tía la chavagasta ya ha terminado. En un tiempo de 17'38, una falta y un rehuso.